Escribe el nombre de esa persona en tu mano y verás lo que sucede Secreto de bruja, vas a escribir el nombre de esa persona en tu mano Si tienes su fecha de nacimiento también la puedes poner Y una vez hecho esto dirás En la palma de mi mano estarás Ojos para nadie más tendrás Solamente y únicamente en mí pensarás Vas a soplar y una vez hecho esto Vas a echar tres de tu perfume que más te gusta Vas a cerrar tu mano y la vas a guardar en tu bolsa el mayor tiempo posible Si puedes dos minutos, tres minutos, está excelente Y una vez ya seco lo abrirás Esto funciona más si lo haces cuando sepas que esa persona está dormida Esta persona va a andar detrás de ti Para más tips, más consejos, más lecturas y más secretos de bruja No olvides seguirme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video